Brindando una excelente atención y pensando en el bienestar de la comunidad de Barranca Bermeja, se encuentra en la ciudad MediJornadas por Colombia, con su personal médico capacitado para determinar y tratar temas tan delicados como la gastritis y afectaciones de la próstata. La bacteria Lecoacter pylori es la que no deja curar la gastritis, la que no deja curar esos síntomas digestivos altos y nos mantiene perdiendo memoria por tomar excesos de omeprazol. Entonces buscar la bacteria es la finalidad y se busca rápido, en 30 minutos, en sangre, sin necesidad de ir en ayunas para poderla erradicar en 10 días. Se brindará atención en la sede de Barranca Bermeja, ubicados en la carrera 20, número 4792 del barrio Colombia. Mediante un método sencillo y ágil, usted podrá obtener el diagnóstico de los exámenes realizados. En la carrera 20, número 4792, ahí a unos pasos de la tienda La Amapola, estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No necesita ir en ayunas para hacerse estos exámenes, detectar la bacteria Lecoacter pylori, eliminarla en 10 días porque le incluye, el precio de este examen es de 35 mil pesos y le incluye el examen en sangre, el resultado en 30 minutos y pasar a la consulta médica para decirle con qué la elimine en 10 días. El antígeno específico de próstata para los caballeros, porque ellos a veces acuden a su entidad y no les hacen oportunamente el examen de próstata, que todos sabemos que tenemos que hacérnoslo por lo menos cada año. Examen en sangre, sin tacto rectal, sin necesidad de ir en ayunas, lo estamos haciendo solamente para aquellos caballeros que quieran saber cómo está en estos momentos su próstata, si está inflamada, si está grande, si está hinchada, si está cancerosa porque es un marcador tumoral. El doctor Rodrigo Parra, director médico de la pizarra del doctor Parra y de Medijornadas por Colombia, los estará atendiendo este jueves 25 y viernes 26 de agosto, únicos días, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Bucaramanga ustedes podrán encontrar su sede principal frente al Hospital Universitario de Santander. Para mayor información, comuníquense al 301-314-9812.